A comer, buen apetito. Pero no es tu culpa. ¿Me perdonas, verdad? Creo que esto es suficiente. Adivina qué fruta es esta. Uvas. Fallaste. ¿Tú? Mi amor, tengo que irme. ¿A dónde, amor? Voy al corral. Voy a ver cómo están las vacas. De acuerdo. Regresa pronto. Mi vaquita. ¿Cómo estás? Qué bella. ¿Qué es esto? Tu amiga no tiene pasta. Le daré un poco, pero no digas nada, ¿está bien? Todo esto es para ti. Toma, querida vaquita. Come. ¡Suegra! No sé qué les pasa a las vacas. ¿Qué pasa, Nisa? ¿Qué pasa, Nisa? ¿Acaso hay necesidad de gritar? Ayúdame. Las vacas no se mueven. Ven a ver. Creo que mis vacas se murieron. Nisa, tal vez descansa. No tengas miedo. ¿Qué le pasa a las vacas? Están sentadas y no se mueven. Vamos a ver. ¿Qué dicen? No puede ser. ¿Cómo es esto? Debe ser la de Nisa. ¿Pero cómo? El veterinario dijo que estaban envenenadas. Me preguntó cómo fue que se envenenaron. Si comieron algo afuera. Algo como hongos envenenados. Pero no los sacamos. Fueron envenenadas con el pasto. ¿Pero cómo? Solo Dios sabe cómo fueron envenenadas y murieron. Es Deren. Ella me dijo que vendría, pero olvidé decirles. Dame eso. ¿Deren? Sí, ¿cómo estás? ¿En serio? Bien, te esperaremos. Bien, nos vemos. ¿Por qué no hablaste antes? ¿No dije que se me olvidó? ¿Y quién rayos toca la bocina? Definitivamente es, Bark. ¿Qué hay en el camión? Parece que trajo unas vacas. ¿Qué? ¿Vacas? ¿Por qué? ¿Qué tal si vamos a ver? ¿Qué pasa? Ven conmigo. Vamos. ¡Felicidades! Muchas gracias, pero ¿por qué trajiste estas vacas? Los compré para ayudar a Nisa. Estos días no he podido vender el yogur que haces. Y la gente me llama pidiéndolo. Y me preguntaron si Nisa estaba enferma, pero no sabía qué decirles. ¿Y me conocen? ¿Cómo es que la conoces? Sí. Por este delicioso yogur, quiero que nos convirtamos en socios. Por eso compré las vacas y las dejaré aquí para que Nisa las trabaje. Es decir, considerenla como una deuda. Y pagarán su precio en cuotas. ¿Qué opinas, señora? ¿Qué puedo decir? Todo lo que puedo decir es que Dios los bendiga y los proteja, porque su corazón es de Dios. ¿Qué te parece, Kamel? Mi esposa es inteligente, es creativa. Hará el trabajo humano con habilidad. De eso estoy seguro. Bueno, me voy. Felicidades. Que Dios te bendiga. Felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Ven aquí. Felicidades, alma mía. Mariam. ¿Qué quieres? ¿Quieres que trabajemos juntas? Trabajamos y compartimos las ganancias por igual. Así pagamos el precio de las vacas y se convierten en nuestras. ¿Qué dices? No quiero. No quiero tu caridad. Misa, tu idea es fantástica. Pero ella es atorrante. ¿Sabes cómo piensa? No te enojes con ella. Ay, no era mía. Qué inteligente eres. Alabado sea Dios. Fuiste paciente y lo conseguiste. Felicidades. Te lo mereces. Qué provocador eres. Le pido cualquier cosa a un extraño y no te pregunto a ti. ¿Por qué estás enojada con Nisa? ¿Qué dije? Le dije que no necesitaba ayuda, ¿correcto? ¿No la oíste? Trabajamos y compartimos ganancias. Hipócrita. De verdad no puedo creer lo que piensas. Veremos qué tan feliz estarás. Lo hice antes y lo haré de nuevo. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Está cerrado! ¡Qué desastre! ¡No me rendiré! Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.